bien chicas ya tengo aquí lo que es la pasta de galleta es un paquete y media de galleta maría una barrita y media de mantequilla derretida hasta la pastita y la colocación del molde y acá ya puse mi queso crema filadelfia una leche evaporada de la carnation dos cucharaditas de vainilla voy a colocar ahorita mi leche condensada que es esta de la lechera una latita también ahí la voy a colocar toda aquí en mi licuadora también y voy a colocar también cuatro blanquillos yo les recomiendo que lo quebren pues de uno en uno en un platito para más fácil si sale uno malo pues no se echa por de toda la mezcla pero aquí como yo ando encarrerada ya con eso estoy quebrando ahí a lo rapidito pero yo les recomiendo que lo quebren y de ahí vamos a poner la ralladura de un limón solo la parte verdecita que no alcance a llegar a lo blanco solo vean solo lo verdecito que no me alcanza a salir lo blanco porque lo blanco ya me amargaría así que solo lo verdecito suavemente nada más lo pasos por el rallador y pues sale suavecito la pura tecatita verde a mi me gusta ponerle limón porque el pie queda con un saborcito bien rico como que balancea todo lo dulce de la lechera de la galleta y con la ralladurita de limón como que se balancea el sabor de todo lo dulce y pues le hagan toque como bien rico bien diferente pues se me entopó el paesito ahorita que está frío así que dije voy a hacer de rápido tenía todo dije voy a hacer de rápido un pa y pues les voy a grabar a las chicas vean ahí está este le mando a todo un sofá en la comida está bien, está lindo solo sacamos la ralladura y pues ya de allí voy a batir todo y pues recuerden ya de ahí batimos todo es un queso Philadelphia un queso crema cuatro huevos una leche evaporada de la Carnation una leche condensada de la lechera dos tapitas de vainilla o dos cucharaditas de la pequeña de la cafetera y una ralladura de un limón es todo lo que vamos a batir aquí y pues vamos a vaciar todo el relleno aquí al pan vean que quede al borde de la galleta que no se nos vaya a salir ya está porque de este lado se saldría voy a colocar un poquito más a ver cómo nos van listo bien voy a colocar hornear más 350 Fahrenheit o 180 Celsius por más o menos aproximadamente por 50 minutos y pues ya voy a checar a los 50 minutos ya veo si ya está si ya sale mi palito limpio pues lo saco si no lo dejo otros 10 minutos más así que vamos a ver cómo cómo nos queda sabroso no 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 Gracias por ver el video.